En este tema os explicaremos cómo realizar correctamente el orificio para la colocación de una placa de fuego sobrepuesta en una encimera de Solid Surface. Es la técnica que ofrece mayor resistencia para evitar que se produzcan grietas en la zona alrededor de las placas de fuego. Lo primero que debemos hacer es ubicar sobre la encimera una plantilla con las medidas necesarias para la colocación de la placa de fuegos. Estas medidas nos serán proporcionadas por el fabricante. Con la ayuda de una fresadora potente y una fresa con cojinete copiador trasladaremos el corte de la plantilla a la encimera. En la descripción del vídeo tenéis los links al material necesario. Extraeremos la pieza cortada y la guardaremos para entregarla al cliente como muestra del material del mismo lote de color que la encimera. Esto nos servirá para posibles reparaciones futuras. Repasaremos de nuevo el corte para eliminar imperfecciones durante el fresado. Con una fresadora pequeña radiaremos todos los cantos, eliminando así cualquier arista que pueda suponer un punto de inicio de fisura. Finalmente, colocaremos unas piezas de refuerzo en las esquinas interiores, a las que también redondearemos las aristas. Entregaremos siempre la encimera con una cinta antitérmica colocada en todo el perímetro del orificio, ya sea de las de tipo cerámico o de aluminio. En la descripción de este vídeo tenéis los links donde encontrar el material utilizado, dejarnos vuestra opinión en los comentarios, darle like y suscribiros al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.